No, nos salvamos de una goleada. O sea, hoy tenemos que darle gracias a Dios que no nos metieron 10 goles. Porque mi equipo estuvo muy mal, muy mal. Desde principio a fin estuvimos muy, pero muy mal. Desastre el equipo hoy. Y eso, pues nos preocupa. Bueno, este, creo que el equipo ha hecho un gran trabajo. Tuvimos por ahí 5, 6 ocasiones de gol. Por fortuna del rival, no entraba a la pelota. Y uno cuando le toca estar en la banca, sabe que tiene que entrar y hacer gol. Y gracias a Dios me tocó hacer el gol a mí hoy. Claro, creo que más allá del gol, creo que lo que vale es la actitud con la que se enfrenta. Creo que por ahí se da, uno cuenta de la calidad de grupo que hay. De la orden, el orden táctico, de la idea de juego que tenemos. Porque en el primer tiempo tuvimos para haber ido 3 a 0 y a mérito del portero y alguna fortuna ahí. Terminamos 0 a 0, pero el equipo siguió siempre buscando el resultado y al final siguió los goles. Creo que rival, este, respetar el derecho de ser campeón. Creo que nosotros, este, hemos pensado en toda la pretemporada que hay que puntuar, siempre ganar, porque somos el equipo a vencer. No solo por ser un buen equipo, sino porque es un equipo que de los últimos torneos es uno de los que más ha ganado. Entonces yo creo que es importante eso, saber que tenemos una presión y una responsabilidad muy linda que de ser bicampeones. que de ser bicampeones. Gracias. 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 Gracias.